América Televisión es uno de los canales más polémicos de la televisión argentina. Antonio Laje, conductor de Buenos Días América, es uno de los periodistas favoritos del canal y en las últimas horas, para sorpresa de muchos, sufrió un cruce con Sofía Jujuy Jiménez, quien conduce informados de todo, verano. Durante el pase entre ambos programas, la modelo le puso los puntos sin mediar palabra. Mientras Antonio Laje y Horacio Cabá charlaban sobre sus hijos y las licencias para conducir, Sofía decidió meter un bocado y dar su opinión, pero antes, dejó en claro algo, Sofía o Sofía, ¿cómo te gusta que te diga?, consultó el conductor de informados de todo. De manera inmediata, la modelo respondió, Antonio me tiene que decir Sofía, porque si yo le digo Antonio y no Antonito, no vale, si no hablamos en diminutivo, nada. Es formalidad. A pesar de estos insólitos momentos al aire, Antonio Laje no pierde el foco de su atención. Recientemente, el conductor habló sobre los números de la inflación anual correspondientes al año 2020. Fíjate la inflación que tenés, es muy preocupante. Cuando vos escuchás a los políticos, no terminan de entender es que el problema principal de la Argentina es esto, la inflación, comenzó a detallar el conductor, para dar a pie las declaraciones de la economista Fernanda Vallejos. Yo le quiero decir una sola cosa a Fernanda. Cualquier país del mundo mataría por tener la maldición de exportar alimentos, la posibilidad que tiene Argentina de producir lo que el mundo siempre va a comprar. Si hay algo que no deba a dejar de comprar en el mundo son los alimentos, aseguró Laje. El problema es los dirigentes políticos inútiles e inoperantes, ese es el problema que tiene Argentina, agregó Filoso. Argentina produciendo alimentos que compra todo el mundo tiene el 40% de pobreza, y más del 60% de los chicos de 17 para abajo viven en hogares que no cubren la canasta básica. Este es el problema, y es debido fundamentalmente a la inoperancia de los dirigentes políticos, la inutilidad de los dirigentes políticos de todos los partidos, acá, no vamos a mercar solo uno, porque han pasado 180 grados diferentes y este es el resultado de Argentina, declaró sin pelos en la la lengua. Se abre en una ventana nueva. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.